¡Hola! ¿Qué tal? Hoy quería grabar un vídeo ñoño Porque, bueno, ya os enseñé en otro vídeo anterior Lo que le regalé yo a mi novio para San Valentín Que era el brownie este en forma de corazón De chocolate Y ahora os quería enseñar los regalitos que me ha dado la vi ¿Vale? Así por encima os voy a enseñar A ver Primero de todo Me ha regalado este espejito de aquí A ver si se ve bien Que tiene un corazoncito de purpurina ¿Veis? Y se abre Y es un espejo doble ¿Veis? Que tiene ahí dos espejitos ¿Vale? Un espejito de mano Muy chulo Ahí Luego Me ha regalado también Una velita ¿Veis? Que es blanca y con una rosita roja arriba Que supongo que ya os habréis dado cuenta Que me encantan las flores Y sobre todo las rosas Me encantan, vamos, son mis preferidas ¿Veis? Y es súper bonita esta vela ¡Hala! Y otra cosita que me regaló Ha sido Esta velita de aquí ¿Veis? Que es como de dos colores Rosita y roja Y luego aquí arriba No sé si se verá bien Tiene corazoncito Ahí veis que tiene corazoncitos Y esto se abre Y Es una vela perfumada Que huele súper bien A mí es que me encantan las tonterías Estas de De velitas Y de decoración Y con florecitas Y corazoncitos Y todo tan cursi Pues a mí me encanta Y todas estas cosas Me las regaló Antes de Antes de San Valentín ¿Vale? Porque íbamos por la calle Paseando y tal Y mirando las tiendas Y había un montón de cositas De estas para San Valentín Y Y vamos Ha pasado lo mismo que a mí Que no puede esperar Al día de San Valentín Y me iba cogiendo cositas Y Claro Ya está Esto me lo regaló Dos o tres días Antes de San Valentín No recuerdo cuándo Y Yo ya pensaba que Para el 14 Que fue el lunes Ya Ya está Yo ya tenía Mis regalitos Mis tonterías Pues resulta Que voy a buscarlo Y me lo encuentro Con esto A ver si os lo puedo enseñar Porque Con esto Esto de aquí Tan grande ¿Veis? Que viene hasta Con unos Tres de peluche Y todo Todo de rositas Es que me encanta Las rosas Y estas Están así como abiertas Son súper bonitas Súper De un color súper intenso Rojo Con muchas hojitas De diferentes tipos Y tal El osito se llama Valentín Tiene nombre Y todo Y Y nada Me llevé una sorpresa Porque claro Lo vi Lo vi Me voy a sacar un ojo Y todo con las hojas Lo vi con esto Tan grande Y digo Uy no puede ser Pero si 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 puede ser Y bueno Ahora si Ya está Solo os quería enseñar esto Así como curiosidad Porque Como os conté yo Lo que le había regalado A él y tal Lo del brownie este Os explico como hacerlo Y todo Pues digo Pues voy a enseñarles también Lo que me regalo Él a mí Y bueno Que espero que no os sintáis mal Porque A ver A mí me ha pasado Me pasaba antes Que A lo mejor llegaba a San Valentín Y Me sentía un poco incómoda Por la gente Con las cositas Y tal Porque decía Es que a mí no me han dado nada Y me sentía mal No sé Un poco incómoda Y yo no quiero que os sintáis así Vale Solo os lo enseño Para que veáis Las cositas estas Que Que sepáis un poco Las cositas así Que me gustan y tal Que me gustan mucho Las velitas Y las flores Soy una chica Muy clásica Yo en verdad Yo soy de flores Y bombones Y tonterías así No necesito tampoco Mucha cosa Y nada Solo eso Os quería enseñar las cositas Que espero que os hayan gustado Y nos vemos en otro vídeo ya ¿Vale? Bye bye